bueno ya llegó el límite de la espera vamos a inaugurar el criadero este va a ser el criadero yo le hablaba que va a ser única y exclusivamente para criar perdiz ya tienen su nido yo sé que la perdí no le gusta mucho la claridad ellas se van a poner por aquí pero ellas se van a acostumbrar más adelante le decía que aquí van a ver van a estar todas las tórtolas por el momento porque como le explicaba el criadero aún está en reparación pero hemos habilitado una parte para que ellas puedan reproducirse ahora ellas están todas anidándose miren que es lo que a ellas les gusta realmente espacio así que puedan, ¿me entiendes? este tipo de aves no es bueno criarla de que rejoncite no es bueno que tengan contacto con la tierra, con la arena a ellas les encanta eso ¿por qué lo inauguramos con las perdiz? bueno pues lo inauguramos con las perdiz porque principalmente me interesa mucho la cría y reproducción de este tipo de aves ya que son un poquito escasa y difíciles y el que la tiene la quiere vender bien y bastante cara pero yo siempre les digo cada criador le pone precio a sus aves entiendo que la comida está cara y hay un sinnúmero de factores que hace que que realmente valga la pena y que son también un poquito escasas y nada mi gente ya por lo menos tengo la tranquilidad me he fajado bien fajado para que esto suceda o sea para que para poder por lo menos habilitar este lado mientras tanto esos hoyitos que ustedes ven ahí yo los voy a tapar en un rato pero por lo menos ya vamos a estar más tranquilos un saludo a Marcos saludo muy especial a Marco Antonio hermano muchas gracias muchas gracias nuevamente también por el super gracias que me diste y mi gente los que no saben como apoyar el canal también me pueden dar un super gracias y será bien recibido un saludito a Melido García chiquito segura criadero bebé Jochi y Trinidad Adrián Beltré Starling Ray Isabel Torres Pasión Animal MC Flora y Sol Delgado 14 Cagarena José Manuel Altagracia Paulino Franco Leal Eliesmil Payano Felipe Palomimo William Suárez Criadero Bebé Carlos Alberto Abismara Reyes José Mario José Mauricio Luis Mauricio José Mario Víctor Román Castillo Mi gente Si no saliste en este video no olvides suscribirte al canal darle like, compartir el video, activar las notificaciones y dejar tu comentario que no se hagan lo que nos considera notificaciones y a favor de favor que no se hagan y no se hagan que no se hagan ni hagan que no se hagan que no se hagan se hagan Gracias.